Por más policía que pongamos y culturalmente no aceptamos que estamos en una situación difícil, no alcanzarían los policías o las personas que tengan que salir a controlar. Tenemos que asumir como población, como ciudadanos, esta situación de restricción y tanto en el consumo domiciliario como en las fincas, como en cualquier actividad que tenga uso del agua, asumir una responsabilidad. Y si toca aplicar una multa, que se entienda que es ante una situación irregular y que hace daño al conjunto. Y no como que es algún atropello, algún derecho consagrado. Entonces, por eso hablo de un cambio cultural que tenemos que asumir todos. Y con respecto a la situación de mejora de disponibilidad en la cordillera, para este año, como todo se prevé, todavía no están los números finales, pero por las mediciones que veníamos teniendo en las estaciones nivometeorológicas, tendríamos que contar con un mejor año que el año pasado. Pero también ponerlo en el contexto de que estamos con los diques en una situación muy baja y que también tenemos el acuífero subterráneo con niveles bajos. En este momento, el río está trayendo algo de 18 metros cúbicos por segundo. La semana pasada estaba en 17 metros cúbicos por segundo. Y los canales entregan 35 metros cúbicos por segundo. O sea, ahora se está entregando el doble de lo que traen los ríos. Y esto va a ser así hasta finales de diciembre, cuando empiece a aparecer los caudales de lo que está en cordillera. La nieve la vamos viendo reflejada a medida que avanza la temporada. Y recién ese aumento de caudal estaríamos viéndolo fines de diciembre. Entonces, con lo poco que quedan los diques, es lo que tendremos que ir suplementando, más lo que viene en el río, para poder hacer entrega. Estas entregas no las podemos hacer continuas, porque no nos da el nivel, y habíamos estado hablando más temprano, de que seguramente necesitemos hacer algunas cortas para poder llegar hasta diciembre. Usted sabe que acá, mi colega... Ingeniero Cajón, a ver, hablar de agua en estos días es un tema bastante caliente, si se quiere, ¿no? ¿Por qué? No hay. Y desde el Estado se están arbitrando una serie de construcciones de consensos para poder utilizar lo poco que tenemos. Sí, siempre que hay una restricción al uso de algún elemento, y en este caso el agua, genera inquietud y desafíos de cómo gestionarla. Muchas veces un excedente hace que se borre toda la discusión. Lo que nosotros queremos es que esa discusión perdure, más allá de que pueda cambiar un año hídrico mejor que otro, que tengamos como horizonte a futuro seguir discutiendo las mejoras que debemos hacer, las reformas estructurales de redes, de canales, o de entubados, o lo que sea, que nos permita hacer una mejor gestión del recurso. Ojalá no perdamos esa base de discusión, y que podamos sostener en el tiempo un proceso de mejora, porque a 2030, 2050, cada uno de los escenarios que pueden plantear distintos investigadores es de variabilidad en la disponibilidad del recurso. Restricciones menores y algunos años mejores, pero siempre con una tendencia decreciente en la disponibilidad del recurso. Actualmente hay leyes que hacen al control del agua que no están siendo tan eficientes en su aplicación. Sí, hay una discusión también en algunos sectores con respecto a la ley, y también yo creo que quedan dentro de la ley algunos recursos para usar que no se han estado usando. Quizás por no generar alguna antipatía o por no provocar algún contratiempo, pero necesitamos también aprovechar todas las instancias que tenemos que nos permite la ley para hacer un mejor uso. Bueno, pero hay instancias que no se están aplicando. De seguir buscando los consensos y no conseguirse, ¿esas instancias se van a aplicar? Bueno, estamos tratando de recuperar algunas de las funciones del Departamento de Hidráulica. Hidráulica hace tiempo atrás aplicaba algunas penalizaciones por mal uso o desvíos de agua y demás, y con el tiempo dejaron de usarse institucionalmente. Creo que son cuestiones a recuperar, a volver a tener esas instancias dentro del Departamento de Hidráulica para hacer un mejor control del reparto del recurso. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.